Bueno, creo que es de suma importancia proteger todos los cuerpos de agua, porque es la base de la vida. Y yo considero que cada uno debería hacer su propio esfuerzo por cuidar desde su pequeñito arroyo y así que al final va a desembocar al mar. Y lo que yo hago acá es el uso de letrina seca, que finalmente es como una aportación para que no haya contaminación en los ríos. Y si cada uno hiciera ese pequeño esfuerzo, pues podríamos generar mucho menos contaminación hacia los ríos, que al final desembocan al mar. Es importante porque debemos proteger a los ríos para mantenerlos limpios y así ayudar a nuestra biodiversidad, a nuestro ecosistema, a que tengan una mayor fuente de agua limpia. Bueno, es importante cuidar nuestra agua. Para no contaminar, te invito a cuidar con nuestros ríos, a que sirven basura por ahí, hacerlo, quitarla. Es importante cuidarla porque hay que salvar la naturaleza. Considero que la mayor riqueza de los pueblos, de los continentes, de los territorios, es el agua. Es líquido vital. Que precisamente al ser vital, pues no tenerlo es no tener vida. Y no nada más para el ser humano, sino para todos, la naturaleza, los seres vivos, como son plantas, animales, nosotros, etc. Sin agua, pues definitivamente tronaríamos, pero facilito.